... Señor Presidente, uno de los objetivos de su gobierno es cambiar la matriz energética del país y usted dice que el camino es la construcción de represas hidroeléctricas y que podría llegar hasta exportar energía, energía, electricidad en el país. ¿Qué tan importante es ese camino? Extremadamente importante. Esta es la falsa prudencia. Lo que decía Mauricio Pozo, el gasto público, lo que siempre dicen, no lo dije esta vez. Bueno, el gasto público no es malo, es bueno si se hace bien. Y por no hacerlo, hoy gastamos mucho más que si hubiéramos hecho gasto público oportuno. ¿Por qué? 40% tan solo, cuando llegamos al gobierno, de nuestra producción eléctrica era de origen hídrico, energía limpia, renovable. Casi el resto, había un 8 o 9% que se importaba, eran divisas que se iban fuera del país, el resto era generación térmica, que consume combustible, contamina el medio ambiente y como no tenemos capacidad de refinación, se importaba ese combustible. Teníamos energía cara, mala, consumía divisas, absurdo. Con la inversión que hemos hecho en hidroeléctrica, esperamos que en el 2016-2017, más del 90% de nuestra energía sea de origen hídrico, siempre se requiere como respaldo agrotérmico y otra clase de energía, si estamos desarrollando energía eólica, e incluso estamos estudiando proyectos geotérmicos. Y nos vamos a convertir, y esto es un cambio estructural en la economía ecuatoriana, los que siempre hablan de salir de la economía extractivista, esto es salir de la economía extractivista. Nos vamos a convertir por primera vez en la historia en exportadores de servicios, en este caso servicios energéticos y más aún, energía limpia. Precisamente, su crítico, el señor Mauricio Pozo, respecto al presupuesto del 2012, él dice que se prevén gastar unos 4.500 millones de dólares en la compra de derivados del petróleo. Por eso, porque tenemos termoeléctrica. Precisamente, pero él dice que en definitiva, ese es un subsidio que beneficia al segmento más acomodado de la población. Mire lo que está diciendo el señor Pozo. Hay muchos estudios que demuestran que el 80% del beneficio de los subsidios, sobre todo de los derivados del petróleo, es para el 20% más rico. Es decir, es un subsidio para los ricos. Pero políticamente subir la gasolina en el Ecuador o el gas, por ejemplo, de consumo doméstico, siempre ha sido un problema. Inclusive, en el pasado, se le atribuye a que muchos gobiernos cayeron por intentar subir el precio del gas. Pero yo creo que, presidente Correa, con el poder político que ha ganado, con el apoyo que todavía mantiene, si hay alguno que podría resolver este problema de los subsidios, es el mismo. Pero si eso le va a representar un costo político, sobre todo en el año 2012, que es un año electoral, lo más probable es que no lo va a tocar. Es, según el señor Pozo... Estoy totalmente de acuerdo con Mauricio. ¿Quién puede negar que el subsidio a la gasolina, el subsidio al gas, es ineficiente? Que subsidiamos al pobre y al rico. Y al rico lo subsidiamos más que al pobre. Subsidiamos a la madre soltera, desempleada, y subsidiamos a Álvaro Nogó, a Talepa, que caliente su piscina. ¿Quién puede negar eso? La pregunta es, yo puse ese subsidio. Si es tan fácil sacarlo, ¿por qué no sacó él cuando era ministro de Economía? Son cosas extremadamente complicadas, con costo político. ¿Acaso eso es satánico decirlo? Por supuesto, uno tiene que ver el costo político, la fractura social que eso crea. Ver si hay otras formas de intervenir para corregir el problema. Y eso es lo que estamos haciendo. Precisamente, con asesoramiento uruguayo, ya estamos creando la base de datos para que, ojalá este año empecemos el plan piloto, si no, si seguimos en el gobierno, el gobierno que venga pueda continuar con este programa, para que todos los ecuatorios tengan un cupo de gasolina. Pero el que va más allá de ese cupo, ya compre la gasolina a nivel, a su real precio, y no gastemos, pues. Entonces, no subsidiemos el 4x4, 8 cilindros, de que todos los días se va solito de su casa a la oficina y no coge transporte público, no lleva vecinos en el carro para ahorrar combustible, pero, y así racionalizamos el subsidio a la gasolina. Entonces, todos esos programas están avanzando. Algo similar para el gas. La idea es tener una cantidad de gas por familia mensualmente, y evitar, pues, que el rico nos caliente su piscina utilizando 20 cilindros subsidiados por mes. Para darle un poquito de perspectiva a la audiencia que de repente nos está viendo de otros países, y usted me corrige, y por allí me corrige, algunos datos, Ecuador invierte o gasta 4.500 millones de dólares en comprar derivados del petróleo y los subsidia y los vende en 1.500 millones. Es decir, hay unos 3.000 millones de dólares. Pero cuidado, no todo es consumo de los hogares, que era lo que se refería a Mauricio. Se subsidia la gasolina, hay mucho desperdicio. Se subsidia el gas, hay mucho desperdicio. Pero también es consumo de las termoeléctricas, es un gran consumo. Y con todas las hidroeléctricas vamos a dividir sensiblemente ese subsidio. Entonces, la pregunta que hace el exministro de Economía, el señor Pozo, es, dice, el presidente Correa tiene un capital político. Es el hombre que, según usted mismo, tiene un gran apoyo popular. ¿Por qué no invertir su capital político y mostrar que el señor Correa es fuerte y reduce los subsidios o elimina los subsidios? Mire, la doble moral, no, hay que ser fuerte con los ciudadanos, con la pobre madre de familia que compra el gas, pero con los capitales cobardes ahí sí hay que darles confianza, ahí no hay que ser fuerte. Yo tengo una sola moral, señor. Seré fuerte y consistente en todas mis acciones y entiendo economía. Y la economía no solo es cuestiones tangibles, son las cuestiones intangibles, como la cohesión social para tener un proyecto nacional y sacar el subsidio, combustibles, gas, nos fracturaría terriblemente esa cohesión social, que la hemos logrado con mucho esfuerzo, porque usted se imagina los efectos de la congelación, el congelamiento de los depósitos en la cohesión social del país. El tema petrolero tiene dos falencias históricas que todo el mundo, hay consenso que sea de acuerdo, que sería el tema de la exploración y el tema de la refinación, precisamente es lo que estábamos diciendo. Si me permite precisar algo, yo quisiera aclarar, nadie duda la ineficiencia de los subsidios, pues no lo hemos puesto nosotros. En economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer, porque son difíciles de deshacer, hay implicaciones de distribución, hay fractura social, entonces estamos tratando de racionalizar esos subsidios de forma inteligente, le insisto, con estos software que estamos desarrollando, ya se están desarrollando, probablemente en los próximos meses empezaremos los planes pilotos para dar a nivel subsidiado al sector privado, al sector público de transporte, al transporte público, no se puede quitar ese subsidio, suben los pasajes, al sector privado, cierta cantidad de combustible, pero que tiene un 4x4, 8 cilindros, que paga un poquito más después de esa cierta cantidad, algo similar con el gas. Volvemos entonces a las falencias históricas del tema del petrolero, porque suena raro que un país que produce petróleo, 500.000 barriles por día, tenga que importar derivados del mismo petróleo que vende, entonces los grandes desafíos decíamos la refinación y la exploración. Otra precisión, me viene a la mente, ¿ustedes saben cuál es el mayor subsidio en la historia ecuatoriana? No es el gas, no es el combustible, es el neologismo, salvataje, porque si es el maestro, pero comúnmente se conoce como salvataje bancario, 6.000 millones de dólares, porque ahí todos estos mensajes de valentía, de fortaleza, no se hicieron presentes para no subsidiar a los banqueros, y el segundo más grande fue la subcretización del año 83, del gobierno también demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado, para salvar a los empresarios que se habían deudado en dólares, adquirimos la deuda en dólares y nos pagaron en sucre y transferimos más de 1.000 millones de dólares, porque ahí ese machismo latinoamericano no se hizo presente, porque ahí quieren que lo apliquemos ahora donde perjudica también a los más pobres, porque si perjudicara a los más ricos solamente, mañana lo tomo la medida, pero consumen ganas a los más pobres, gasolina consumimos todos, entonces son cosas que hay que tratarlas con mucho cuidado, pero ahí no fueron machos en esa época. Volvemos entonces a ver por tercera vez, lo intentamos por tercera vez. Pero fue interesante lo que dijiste, hay que conocer la historia y prohibido olvidar. Hablamos de las falencias históricas entonces, el tema refinación y el tema exploración, dos grandes desafíos, ¿dónde está el presidente Correa en esos temas? Cumpliendo esos desafíos, por favor, basta de fundamentalismo, aquí hay gente que se pone hasta la exploración, exploración minera, exploración petrolera, hasta saber qué tenemos para poder tomar decisiones, porque ¿cómo usted toma decisiones sin información? Tenemos que explorar nuestro país, el sudoriente todavía está totalmente inexplorado en cuanto a petróleo, prácticamente todo el país está inexplorado en cuanto a minas, hay que explorar, si quieren pongamos y discutir la explotación después, pero tenemos que tener la información y obviamente otra de las grandes barbaridades, nueva muestra, análogo a lo de las hidroeléctricas, los ahorros caros, como yo los llamo, la falsa prudencia, por no invertir, ¿hoy cuánto gastamos? Tenemos la irracionalidad de un país, 40 años, exportador de crudo e importador de derivados, eso significa transferencia de centenas de millones de dólares afuera del país, pérdidas para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué suena muy raro? Es tonto, usted no quiere utilizar la palabra adecuada, pero es tonto, es torpe, gracias a Dios, pues con la nueva refinería que Dios mediante empezará el próximo año, se subsanará ese gravísimo problema estructural de la economía ecuatoriana. Hablamos entonces que usted estaba cambiando la matriz energética, pero otro de los grandes desafíos de su gobierno y otro de los grandes objetivos es cambiar la matriz productiva y dentro de los cambios está la minería a gran escala, ¿por qué es importante para el desarrollo del país? ¿para qué país no es importante aprovechar sus recursos naturales no renovables? Porque a veces se los lleva el vecino de otra parte del mundo. Ah, pero con nosotros, usted vea, pues tenemos los contratos más rígidos del mundo que están sirviendo de ejemplo, acabamos de firmar el primero, están sirviendo de ejemplo a nivel regional y a nivel mundial, eso no va a pasar, no, hay peros ecologistas, algunos razonables, yo no puedo decir que la minería no tiene impacto ambiental, pero todo tiene impacto ambiental, este seto de impacto ambiental, lo que hay que tratar es ver costo-beneficio y sin minería no conoceríamos las formas de vida moderna que conocemos, volveríamos a la época de las cavernas y necesitamos esos recursos, necesitamos ese empleo, precisamente entre otras cosas para poder cuidar el medio ambiente, que aquí hay mucho engaño social, mi querido Jorge, como que si la minería es la que contamina, ¿sabe cuál es la principal causa de contaminación de nuestro río? El agua dulce que dicen defender, las aguas hervidas de las ciudades que todas las botan a los ríos, porque nunca se ha invertido en alcantarillado de infraestructura sanitaria, pero para hacerlo necesitamos centenas de millones de dólares, ¿de dónde lo vamos a sacar? Con los recursos de la minería podemos conservar el medio ambiente, porque nos dará recursos para hacer esas obras urgentes, no es que destruya el medio ambiente, la minería inteligente conservará el medio ambiente y nos ayudará a salir del subdesarrollo, así que ser inteligente, no pensar con las vísceras, sino con la razón y con el corazón. Gran desafío del Ecuador, también consenso que prácticamente un porcentaje importante de su producción está invirtiéndose o apostándose al petróleo. ¿Cómo diversificar la producción ecuatoriana para eventualmente evitar los vaivenes del mercado mundial? No la entendí bien, gran parte de la inversión... No, gran parte de la exportación del país, a eso me refiero. Bueno, ¿pero cuándo ha sido diferente? Por el contrario, el petróleo está perdiendo, bueno, con el incremento de precios en dinero, en moneda, tal vez ha aumentado un poco la proporción, pero por incremento de precios. En cantidad, probablemente en volumen, ha disminuido su participación en las exportaciones. ¿Pero cuál es la solución? Dejar de exportar petróleo. No, la solución es desarrollar otras exportaciones y eso es lo que estamos haciendo y las exportaciones en nuestro periodo nos han crecido 14% y si no contáramos, el 2009 nos habrían crecido, que fue una época de crisis mundial, disminuyó la compra de nuestros productos por parte del mercado internacional. Si en ese año habrían crecido cerca de 18% de promedio las exportaciones, bueno, globales son esas, pero entre ellas también las no petroleras. Entonces, estamos diversificando, pero no es soplar de ser botella y los que critican la participación de petróleo, ¿cuál es la solución? Dejar de exportar petróleo. No, es movilizar esos recursos para desarrollar esos otros sectores. Eso es lo que estamos haciendo. Entre ellos es energético. En unos años, dentro de esa participación de exportación habrá exportación de energía, algo inédito en la historia ecuatoriana. Precisamente, dentro de los resultados, el tercer país de mayor crecimiento en América Latina, Ecuador, con política. Con las cifras, temporal, probablemente con las cifras definitivas seamos el segundo o tal vez el primero. O sea, ¿hay optimismo? No, es que realmente las expectativas son mucho mejores de lo que esperábamos. Abogado del diablo, cualquiera es presidente en el Ecuador con este tema de abundancia. Es decir, el señor presidente Correa en realidad lo que es un administrador de la abundancia. Venimos con viento de cola porque el petróleo estaba en 50 dólares, ahora estamos en 100. ¿Quién no administra la abundancia? Y entonces, es fácil tener... Bueno, le pongo un ejemplo, Glúcio Gutiérrez, porque vean el 2004, la producción petrolera creció 35%, porque empezó a funcionar el producto crudo pesado y se pudo sacar la producción petrolera privada. ¿Y qué hizo del país? Con su ministro de Economía, Mauricio Pozo. Es falso, mira, ya se le derrumban todo eso, ya nadie les cree. Ahorita el ingreso petrolero será 23, 25% de ingreso presupuestario, 60% de ingreso tributario que lo hemos duplicado, entre otras fuentes, para sacar adelante el país. Renegociamos deuda externa, lo que antes era el triple en servicio de deuda externa, ahora es la tercera parte. Compras públicas mucho más transparentes, nos ahorramos centenas de millones que antes se iban en sobreprecio, coimas, etc. Renegociación de los contratos petroleros, antes se nos llevaban el 85%, ahora queda aquí el 85% y se llevan solo el 15%. Ahí están las raíces. El uso más eficiente de los recursos, 6 mil millones de restricciones monetarias en Miami, financiando al primer mundo y nosotros prestando por otro lado el 7, 8%, además de no tener recursos para desarrollarnos, pagando, centenas de millones de dólares en servicio de deuda cara. Entonces, es la optimización, es mayor cantidad de recursos por esta optimización, renegociación de contratos petroleros, mejor recaudación de tributos, disminución de gastos ilegítimos como servicio de deuda externa y optimización en el uso de recursos. Venga acá la reserva y que sirva para desarrollar al país, no para desarrollar a Miami. En el programa anterior que tuve la oportunidad de... Pero que sigan tratando de delictimar ya nadie les cree. Es insostenible lo que están diciendo. Porque otra de las falacias, Jorge, perdóneme, nunca ha habido un precio de petróleo tan alto. Es falso. Confunden, no son comparables los valores. Los 40 dólares del barril de petróleo a inicio de los 80 es más en valor presente que los 100 dólares actuales. Si quieres, saque cuenta. Otro de los temas que hablamos precisamente en el primer programa que tuve la oportunidad de conversar con usted y que estábamos de acuerdo era la importancia del tema de la educación. Decíamos, América Latina está viviendo un momento muy importante, un boom económico, pero el panorama mundial exige una competitividad cada vez mayor con el resto del mundo y necesitamos capacitar precisamente a nuestra gente. Y tuvimos la oportunidad de hablar precisamente sobre ese tema con el señor René Ramírez que nos dijo esto. El año pasado dimos 1.070 becas para que se estudie en el exterior que es más de los últimos 12 años de becas que se han dado y este año con el presidente de la república llegamos a la definición que se ha ilimitado el número de becas para estudiar en el exterior. ¿En el exterior qué país es el exterior? Bueno, nosotros hicimos una lista de 1.000 universidades, 1.200 universidades en función de un ranking de los rankings que se hace y toda persona que pase los exámenes y que sea admitido nosotros pagaremos completamente y tenemos otras becas que se llaman las becas de excelencia que los personas o los estudiantes que accedan a las 50 mejores universidades igual pagamos todo completamente el acceso hacia estas universidades. Estamos hablando de europeas, estadounidenses, latinoamericanas, asiáticas, también latinoamericanas. Entonces, estamos hablando de que enviamos a estudiantes a que estudien en las mejores universidades a nivel mundial y para esto no existe restricción presupuestaria porque todos los ecuatorianos que sean admitidos en este caso nosotros financiaremos los estudios de los ecuatorianos con el único requisito que regresen el doble de tiempo acá al Ecuador porque el financiamiento viene de todos los ecuatorianos. ¿Cuán importante entonces es el desafío de la educación para el pueblo ecuatoriano? Fundamental. O sea, sin educación no tenemos futuro, sin educación no hay revolución y aquí hay grandes transformaciones revolucionarias aquí solo en el ámbito de educación superior pero educación secundaria básica nos falta mucho todavía educación inicial pero estamos trabajando pero a nivel de educación superior lo que tal vez nos dio René y lo felicito usted ha logrado que hasta se ponga corbata René es que antes de nuestro gobierno ¿sabe cuántas becas se daban? 20 becas de posgrado y para ciencias sociales ni siquiera para ciencias duras que es lo que más necesita el país porque podemos vivir con todo respeto sin antropólogo sin economista pero ya es más difícil vivir sin ingeniero sin economista sería yo creo que sería un mundo más feliz además si ciertos economistas por lo menos si vivimos sin ciertos economistas para algunas partes de otros ex ministros de economía por ejemplo hay economistas que no entienden bien lo que es la economía pero en todo caso hoy el año pasado vimos más de mil becas hoy aspiramos a dar este año tres mil becas pero si son seis mil en buena hora porque no tiene límite debemos apostarle todo al talento humano y al talento humano en las mejores universidades entonces como decía René hemos hecho una lista de pregrado y posgrado esto es pregrado y posgrado de las mejores universidades en las carreras que necesita el país ingenieros, geólogos expertos en el mar no hemos desarrollado prácticamente nada de las riquezas y potenciales de nuestro mar etcétera y si son aceptados en una de esas universidades en las carreras que conviene al país les garantizamos el financiamiento con la única condición que vengan a servir el doble del tiempo sector público o privado lo importante es que estén en el país y contribuyan con su talento humano al desarrollo pregrado también los chicos que sean aceptados en la mejor universidad del mundo en las carreras que necesita el país tienen garantizado el financiamiento y el señor Ramírez traía a la atención en esa conversación que tuve oportunidad de conversar con él un tema interesante él decía tenemos que desarrollar en nuestra América Latina también nuestra identidad cultural porque nos vamos a educar él decía al norte que de alguna forma importamos puntos de vista importamos visiones del mundo y el mundo está cambiando y como decíamos América Latina está viviendo un momento muy importante de su historia y necesitamos también que nuestras universidades reflejen ese pensar y ese sentir y esa visión que tenemos del mundo bueno el desafío es generar conocimiento propio pero por eso se necesita talento humano y el otro desafío es no tenerle miedo al cambio es cambiar sin perder nuestra identidad en buena hora que esos estudiantes vengan con otras lenguas conociendo otras culturas con nuevas ideas confrontemos las discutamos cojamos lo mejor de los mundos los buenos valores que tienen otras culturas los buenos valores que tienen nuestra cultura rechacemos los antivalores de otras culturas nuestros propios antivalores y el desafío le insisto esto no lo entiende muy bien el mundo indígena que cree que para no perder su identidad hay que seguir como están no el desafío es cambiar sin perder nuestra identidad lo invito entonces señor presidente porque otra vez nos ha volado el tiempo y realmente tener un experto en economía es difícil conversar sobre economía usted lleva una ventaja en esta conversación no, no viene desactualizado así que la ventaja la ha tenido usted usted se ha repasado pero lo invito gentilmente a hacer el próximo mes un nuevo programa y seguir discutiendo temas claves para la vida del país encantado encantado me gusta hablar de estas cosas con nuestros aciertos con nuestras limitaciones pero es bueno que se discutan estas cosas es bueno que se presenten argumentos que se argumente honestamente inteligentemente porque algunas veces hay simplismos intolerables por ejemplo los TLC que si no firmamos los TLC somos unos grandes idiotas vean pues si Estados Unidos en nuestra etapa de desarrollo firmó TLC señor presidente otra vez muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ustedes gracias por habernos acompañado los invitamos a un próximo programa de De Frente hasta entonces de Frente